Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Norma Menaza, bienvenida a su programa Los Cuentos de Norma, bienvenida, gracias por seguir estando tan disciplinada mensualmente y semanalmente aquí sentada que viene a leernos su cuento. Bueno, muy bien, debemos comenzar con el cuento de hoy. El cuento de hoy se llama El Gorila Domesticado. Oh, no, 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 el gorila domesticado, domesticado, imaginémonos de, bueno, yo ya empiezo a imaginar, adelante, mejor escucharla. El Gorila Domesticado Era muy alto precio cuando eran bebés y el deber era criarlos y amaestrarlos, ya que vivirían en la misma casa de sus dueñas. Allí había ido a parar este bebé de gorila, al que llamaron Babu, y al que domesticaron tan bien que hasta sabía calzarse los calcetines. En este país, a los malhechores que siempre pertenecen a la raza negra, ya que en la primera invasión de África, aunque no habían llegado a conquistarla, habían logrado tener una mayoría en algunos barrios de la ciudad, Cuando eran pillados, el castigo era arrancarles el rostro, o lo que es lo mismo, presionar su garganta durante más de diez minutos, con una fuerza de cien kilos, Hasta que la cara se pusiese morada, y luego negra, y luego acartonada, y finalmente, como un papel quemado, se desprendía sola al primer golpe de viento. Era una hazaña increíble, que requería cierta magia y mucha fuerza de voluntad, para sacar un rostro, que tanto tiempo había estado acostumbrado a su hombre, para que echase a volar como un avioncito de papel por todo el mundo. Si la operación no había sido bien programada, o la fuerza del verdugo no se había ejercido lo suficiente, o requería mucho más tiempo de presión, Solo se desprendían las partes salientes, como la nariz, o las orejas, y a veces saltaban los ojos por el aire, debido a que aumentaba la presión intraocular, con lo cual la imagen era tan terrorífica, como la de un hombre, sin rostro, y las pesadillas del que se animaba a mirarlo, iban a recordárselo todas las noches en sueños. Además, el verdugo, que así se lo llamaba desde la época de las orcas en la plaza pública, estaba amparado por las leyes de ese país, y no recibiría ninguna sanción, ya que lo único que no le estaría permitido, era no poder tocar el rostro, que tendría que desprenderse solo. Y es por eso que, en vez de las manos, tendría que usar la rodilla para ejercer esa presión que imponía todo el peso de su cuerpo corpulento. Pero Babu, aunque obedecía las órdenes de su amaestramiento, no soñaba por las noches, y por lo tanto no tenía pesadillas, ya que siempre estaba en la plena inocencia de vivir. Tampoco tenía remordimientos, ni otro sentimiento estúpido que le entorpeciese la convivencia. Así lo creían sus dueños, porque nunca asistieron a un rapto de violencia de su parte. Era gracioso en esas imitaciones, y no tenía ningún pliegue en su cuerpo que desplegar, porque todo estaba a la vista, todo era manejable, dando la impresión de que no ocultaba ningún secreto. Babu había sido tocado por la fortuna, y había caído en un país alegre, y la suerte lo había elevado por encima de cualquier angustia. Lo habían acogido con suavidad, todo le sonreía a su alrededor, y se sentía indisolublemente atado a esa suerte donde todos los días se bebía la comedia de un final feliz, ya que todo era de una completud que lo satisfacía. Nadie sabía, ni tampoco sospechaba, que lo que Babu detestaba era el vacío, porque nunca lo había experimentado. Esta tarde vendría a la casa de visita una amiga de la dueña para compartir algunas horas, y a conocer a la mascota, también educada, y pasarían una tarde feliz. Pero algo se precipitó con la sordidez de una torre desmororándose, y un escalofrío anunció que lo torcido atravesaría la escena. Una mirada vacía fue la que lo miró, y entonces apareció el dragón en el cuerpo de Babu, y sacó cien colas de llamas y nervios, y todo el furor se apoderó de él, que rompió los barrotes de la prisión de acero en la que se sentía viviendo, y lo invadió un impetuoso movimiento giratorio, que fue el que lo movió a balanzarse sobre su presa, y todo fue inevitable. La cara de la bella quedó desfigurada, sin nariz y sin orejas, y la furia malvada lo hizo volver a sus orígenes, y el vértigo inundó la casa, y la voz de la dueña del gorila, clamando por teléfono para que venga la policía con armas para matarlo, y terminar con la historia, la soga al cuello, la inmovilización, y los gritos perdiéndose en un paisaje desolado, que no perdonó el sobresalto y el miedo en esa mirada que se vació en el preciso momento en que se encontró con la mirada del gorila, que a lo único que temía era al vacío. La ostinación de su instinto, la tozudez y el delirio que se escultaban, como envolviendo el brillo de las cosas y de las personas de la casa, que se enredaban y después se desataban, como si todo fuese en hebras, de un sueño cayendo sobre el rostro de la que moría destrozada, como si fuese un suspiro gigantesco que la devoraba de inmediato, lentamente y cayese en el fondo del mar con su quietud de muerta, y ser la antípoda del agua que no se detiene nunca, que siempre corre por manantiales o ríos o vasijas rotas y se derrama, porque así es su naturaleza, y todo el mundo sabe que a ella le cuesta mucho quedarse quieta porque tiene la avidez de ir a buscar el núcleo y todo lo demás carece de importancia. Así como el agua que siempre se derrama, así también era Babu el que le tenía miedo al vacío. Muy bien, Norma. Muy bien, pero me perdí al final, no sé exactamente lo que ha pasado. Bueno, que Babu le tenía miedo al vacío. Eso sí. Entonces ella lo miró con una mirada vacía, y él se encontró con esos ojos que lo miraban vaciados de ternura, de afectividad, se encontró con el vacío, y ahí se le despertó el indio, digamos, se le despertó toda la violencia del animal. Por eso que de repente estaba todo destruido, ¿no? Sí. Claro. Porque era el gorila que lo único que le tenía miedo era al vacío. Cuando la mirada de ella, aterrorizada, lo miró, se encontró con ese vacío de la mirada, y ahí el gorila despertó sus instintos y volvió a su naturaleza, que era la agresividad. Creo que ahí hiciste del animal una cosa un poco rara, ¿no? Como esa tentativa de humanizarlo, pero decir que no era posible porque no soñaba y entonces no podía caer en esos sentimientos estúpidos de los humanos. Sí. O eso pensaban los humanos, porque después igual alguna mirada buscaba, ¿no? Claro, porque era la humanización que va en la mirada, ¿no? Y esta lo miró deshumanizadamente, lo miró mal, lo miró con terror, lo miró con la mirada vacía de espanto, y ahí él se enfureció. Y ahí como también la primera parte, cuando hablo de la rodilla sobre la... Sí, eso, la imagen de Estados Unidos, ¿no? Es todo, todo es Estados Unidos. El gorila también está de moda. Ajá. Pero claro, ¿no? Es algo con lo que no se puede también, ¿no? A mí me hizo recordar un cuento de... ¿Te acordás? No sé cómo se llama él. Un cuento de Roberto Arzt, que él hace un encuentro entre un tipo que va a confesión, un sacerdote que ha recibido muchas confesiones. Entonces, le va a contar a uno que va a un país de África, que es negro, que viene de Estados Unidos, pero se va. Entonces, el otro le dice, mira, porque tú eres negro, crees que tienes que ver con África, pero no sabes nada de África. Y entonces le cuenta la historia de un juez que como él, negro... Bueno, el juez era blanco. Venía de África, venía de Estados Unidos, había venido a África y tenía que ocuparse de los... Y entonces cuenta toda una historia de cómo los seres humanos, toda una banda que se vuelve caníbal, caníbales. Entonces, durante la noche, se vuelven, se reúnen, consiguen una presa y se la comen viva. Entonces, cuenta ahí el cuento buenísimo. Y entonces dice que después... Entonces, todos fueron condenados, salvo el joven que denunció el asunto, que denunció a todos los que habían participado y porque era un joven que tenía 12 años. Entonces, al juez le pareció que matarlo porque todos fueron condenados a muerte e hicieron, ¿sabes? Como un poco con Espartaco que pusieron todos los cadáveres alrededor de la aldea para que la gente se acordase. Pero dice que en africanos la gente no se acuerda mucho porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, va olvidándose mucho. Pero el juez seguía con la idea, con el joven ahí y lo hizo salir de la cárcel para hablar con él. Y después... Pero eso lo sabemos cuando el juez lo va a contar al sacerdote. Y el sacerdote lo está, a su vez, contando a un joven que acaba de llegar. Y cuenta cómo el juez a estar en contacto con el joven y le pregunta, ¿cómo te transformas en bestia? Ah, sí. ¿Te suena? No, no, no lo conozco el cuento. Pero, este, claro, ¿cómo te transformas? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el camino para transformarte en bestia? Y entonces el joven ahí en el despacho del juez se lo enseña. Nada, se hace la bestia, se pone a cuatro patas y se hace la bestia. Y entonces el juez, ¿qué hace ahí? Se pone él también a cuatro patas y empieza así a... como si fuese a pelear con el joven, ¿no? Y entonces deciden a la noche, le dice al joven, le dice, ¿te parece que nos reunimos? Conseguimos una presa y esta noche vamos al bosque como ustedes lo hacían. Sí. Y entonces el joven se presta. Entonces se van al bosque. Un disparador para convertirse en bestia. Porque este, el orangután este, el gorila este, el disparador es el vacío. Sí, pero porque tú eres, ahí tú eres bastante más delicada. Diría yo. Roberto Arlt solamente le hace decir al juez la pregunta al joven y el joven se pone a cuatro patas y como que le empieza a imitar. Se pone en la posición de hiena porque ahí no es de bestia, es de hiena. Y entonces el joven no dice ni una palabra humana. Silencio total a todas las preguntas. Y cuando, y no, todas las otras preguntas que le hace el juez no contesta, no hay palabras. Y se pone en posición en cuatro patas como una hiena así que lo quiere morder. Y el otro solamente imita, imita la posición y ahí hay como una, no, una identificación, una imitación, qué sé yo. Entonces se van al bosque y esperan en un lugar escondido una presa y cuando viene uno pues lo agarran y dice el tipo, el juez, pues fuertísimo, el juez dice, el juez cuenta al sacerdote que fue testigo que el joven agarró a su presa, lo agarró del cuello y enseguida lo abrió. No, como que es buenísimo como enseña ese animal que hay en cada uno de nosotros, esa bestia que hay. Y sí, y sí, sí. Bueno. Y además el joven no tenía ningún remordimiento. Remordimiento, nada. El que tenía remordimiento era el juez. En el cuento este la primera bestia es el que le pone la rodilla en la garganta. Esa es la primera bestia, ¿no? Sí, que es fuertísimo esa imagen, como dices ahí, como se va transformando la cara poco a poco a poco, hasta que el viento directamente se lleva la cara. Sí, como un avioncito por el mundo. Esa es la primera la primera animalidad, digamos, la primera transformación, ¿no? Y después viene la del otro, la del animal, ¿no? El gorila que está amaestrado como si fuese un humano porque hasta se podía poner los calcetines. Era muy humano pero que, viste, le salió y fue a buscar su núcleo, ¿no? Su esencia, su animalidad, ¿no? Y, bueno, le arrancó la cara a la visita a la señorita hermosa que iba a congraciarse con él pero se aterrorizó, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien la historia a seguirla. Bueno, entonces, seguimos, segunda parte. El gorila no tengo ninguno. ¿No tienes ninguno? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, pero podemos leer. Sí, sí, vamos a leer pero digo que no es tan difícil escribir, ¿no? Tengo mi libro dedicado Hoy te amaré locamente. Ajá. Hoy mi alegría ¿Qué libro es? Ah, vivir en Madrid. Así empiezas, vivir en Madrid. Hoy te amaré locamente. Hoy mi alegría fue escuchar el zumbido del viento en tus cabellos. Te imaginé volando en busca de un sol rompiendo las amarras hasta llegar a ese lugar donde las horas de los días golpean a la vida. Hoy fuiste el ángel que perdió la cordura y detuvo con la espada del amor la historia de las guerras para que olvide la estrechez del mundo y vuelva a este que hemos construido reventando sonidos para que se puedan escuchar los rumores de la noche antes que los aullidos. Hoy como nunca quise tu llano despoblado tu llano de silencio porque mi mano se hundió adentro de tu risa y sentí el pulso de tus escalofríos y te amé como pegada a tu camino porque incendiaste el laberinto donde habitan los sueños y en la noche no existió ningún suicidio porque los ojos se me abrieron con tu viento. Hoy ya nada me es igual. me pediste que hable y mi protesta además cayó arañando la ironía de tu risa y sangré por la herida de mi última inocencia y fui la fuerza de tus brazos la luz de tus pupilas la perdida heroína luchando con las sombras. Hoy te amé locamente. Mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sol negociando los límites de mi desvarío desabrochando el cinturón de fuego que te incendia mi cabeza mientras la noche se perdió en el mar que fue un pedazo de infinito vestido de turquesa. Qué bueno, qué bueno. Un reencuentro El encuentro no estaba planeado nos encontramos al pie de una escalera oscura de la casa de hace años fundada en nombre del amor fue difícil decirte que no aún antes de tocar tu rostro descolorido por la falta de sol como un andrajo encontrado en medio de la calle durante años no me acordé de ti pero mis ojos no descansaron siempre acechando imágenes donde volvías a aparecer con aquel suéter azul sobre el que descansaban las vendas caídas de tu boca manchadas con tu sangre mezcla de sal y angustia para mostrarme las heridas que en aquel entonces no había comprendido mientras estábamos despiertos alimentábamos una hoguera con la inocencia y el orgullo que se estrellaban en misterios cuando venía la razón a dar explicaciones no había conjeturas que pudiesen separarnos vivíamos en medio del desorden de papeles y sus consecuencias que no dejaban un pasado atrás con un montón de cartas escritas que sobrevivían en medio de mis reclamos enloquecidos de posesión e un para siempre escrito en las sábanas usadas en el mismo dormitorio envejecido esas cuatro paredes que cerraron el círculo del amor y su silencio con una amante debilidad por la conversación me enfrentaste a la constancia de un manuscrito borroso que atestiguaba que pertenecías a otra mientras los labios se movían acompañando el giro de los cuerpos hasta verlos transformados en ligeros tallos de enredaderas que desatan al amor como si fuera un barco que flotaba en la noche y se agotó la paciencia de un verano y se nubló la luz que corría como peces sobre las sombras de las hojas y apreté mi mejilla contra la penumbra buscando imperativos sin consuelo disfrazando sentidos para aliviar el fuego pero no se agota la palabra no dicha permaneció su música en el silencio de todos estos años hasta que vine hasta aquí al pie de esta escalera sin saber quién ordenaba esta conspiración de una pasión encadenada mi latido y tu latido palpitando en los labios escupiendo la arena del reloj del tiempo qué pasión qué pasión dices pero es la pasión de la escritura una escena de amor fue una mirada exacta en la penumbra y en la hendidura de esa oscuridad me dejé mirar por esa luz que me miraba un tibio soplo como venido de cañaverales nacidos junto a un río envolvió mi cuerpo que perdió su forma y se estiró saliéndose de mí hasta encontrarte en ese espacio de indecisiones donde la vanidad pierde su brillo y fácil fue acariciar esos cabellos alterados sobre tu abrigo de avellanas nómadas reclamando en ese invierno cierta angustia que viajaba a la deriva no sé si fue tu amor o el mío pero cruzó un relámpago pegado desde entonces a la memoria que despertó latidos impensados y alejó la piedad pidiendo por los besos que nunca fueron dados esos besos perdidos en noches opulentas de errores hechas de soledad y de inconstancia de bocas silenciando las palabras solo interrogaciones deslizándose en un largo sueño tormentoso como el de las aves migratorias que no piensan querarse porque saciaron su ser en la fuente de las cosas perdidas y cayó la simiente en el furor de aquellos días entre la algarabía de amigos y enemigos que daban esplendor a los desastres de esa avalancha del corazón que estrangulaba con cólera la condena de esos años dejando en su lugar un enjambre de proyectos más allá de los órdenes jerárquicos una mesa tendida y un vino para rociar los gosnes de una puerta abierta que da el viento y llevará la historia de mi vida al infinito caracol de la escalera porque el que descendía en televisiones cuando el telón cayó y tuve que quedar fuera de escena bravo 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 que bueno eh para la próxima vez hay uno que se llama verde amor que bueno eh bueno yo te voy a leer mi ejercicio que me sorprendes si pues es siempre una sorpresita y se llama se llama el pez rojo el pez rojo rojo el pez rojo entonces vamos yo vengo aquí para consultar consultar al pez rojo claro los escabrosos acentos repiten el juramento gota a gota soy una nube hay que consultar al teclado a la creciente llama que nos cuenta cómo fue rodeando a ratos el infernal tormento y uno duda será como nos cuenta el beso y las dudas pueden ser malas como manchas de pintura entrar en los libros que no llevan retratos y dibujarles el retrato y un retrato que vacila no tiene futuro el pez rojo prospera están los locutorios para escuchar y obedecer pero están apenados porque la lengua ese músculo que reza y esconde marca a modo de muerte la fecha la fecha eterna y aunque no haya llovido se muda a cada rato de sangre fácil a sangre lápiz un columpio que balanceando inventa preguntas ¿hay vida antes de la muerte? y cuando careces de mujer el pez rojo va tomando agua de la calavera regando el temblor las cuentas que te curan de lo que no tienes salir de una fruta madura a modo de recordatorio ya están los dientes de carne y no es tan pesado el olor de los niños ni requieren confesiones de madre ahora que me tuteas subiremos al escenario el tiempo se esconderá por los rincones de la viudez y cara a cara sin nombrar sin sombras de música ni deral de plata improvisaremos el chiste monumental escuchaste a cada rato el pez rojo agregaste sí porque lo tenía en un escrito en un lugar y que ahí donde lo iba a leer no lo tenía entonces imaginación que está bien ¿no? como jugar ahí jugar que transformaba en tinta se transformaba ¿no? la sangre fácil se transformaba en sangre lápiz que la historia se transformaba en historia papel ¿no? sí bueno hay varias historias varias ideas pero como mezcladas un poco tiradas ahí no sé ya estoy ordenando ¿no? ok así que hay que seguir hay que seguir bueno muy bien Norma pues enhorabuena y gracias y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene muy bien Norma muchas gracias hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 Gracias.